Aunque la surada que ha mantenido el puerto cerrado a la navegación menor ha dejado afectaciones importantes a los prestadores de servicios, los vendedores de tours, sin embargo, están sobreviviendo de la venta de paseos a zonas arqueológicas, cenotes y parques temáticos. Al respecto, Juan Antonio Amad, vendedor de tours, comentó que las inclemencias del tiempo han dejado afectaciones de alrededor del 30%, sin embargo, se ve el modo de atender al turista y mostrarle que existen otras opciones, no solo es playa. Pues ahorita el clima está un poquito no favorable para el mar, pero hay actividades como los cenotes, las zonas arqueológicas, ahorita en Cozumel está abierto lo que es la navegación, se puede hacer el cielo, el paseo se lancha, igual está Isla Mujeres, Parajolbos. ¿Esto del puerto cerrado a ustedes les afecta? ¿Cómo les afecta? Pues claro, pues nosotros estamos en la playa y al momento de que estén las actividades canceladas como los paseos en lancha, snorkeling, las motos acuáticas, pues la gente como que también se desanima al ver un poco de sargazo, pero pues como estamos acá para ayudar a la gente, pues le decimos que también hay más opciones para hacer. Perfecto, es que preguntarte igual, si se pudiera o nos pudieras comentar, como cuántas pérdidas económicas tienen por lo del puerto cerrado. Uy, bastante, yo creo que este año sí ha estado como a un 30% más o menos, entonces sí, sí está bastante bajo, la verdad. En ese sentido, indicó que para este destino los Spring Break no significan una derrama económica importante. Para Playa del Carmen, los que salvan la temporada son los visitantes nacionales. Hay mucho turismo nacional y el Spring Break sí hay, pero como no se quedan tanto como en Cancún o en Tulum, yo me imagino. Ok, es mínimo, es mínimo, si aquí en Playa del Carmen es mínimo. ¿Dejan de rama económica o no es importante? No, yo siento que no es tan importante, la verdad. ¿Por qué las Spring Break no hacen actividades? No, yo creo que van más hacia Cancún o Tulum, que es un poquito más fiesta, lo que buscan ellos, ¿no? Ok, no, actividades nada, ¿no? Actividades no, casi no. No dejan de rama, no me gusta, el que salva aquí la temporada, el nacional. El nacional, paisano, paisano, exactamente. ¿De dónde vienes más? Pues Ciudad de México, ahorita ha llegado mucha gente del norte, de Tlaxcala, ha llegado mucha gente de por allá, igual mucha gente de Chihuahua. ¿Qué es lo que te piden? Pues las actividades más populares son el cielo en Cozumel, Isla Mujeres, Cenotes, Xcaret, es por lo que más la gente pregunta. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares. Gracias. 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 Gracias.